Yo vengo haciendo pintura y mostrando pintura desde el año 85. Estoy haciendo ahora una producción nueva de objetos escultóricos y con Rubers, Mariana Pomarché, que es la dueña de este lugar, digamos, la galerista, hablamos sobre presentar esta nueva obra mía. Y yo le sugerí que a mí me gustaría mostrar una retrospectiva de obra de pequeño formato que tengo del obra, y que yo iba a seleccionar 40 obras de pequeño formato para anteceder a la entrada de lo que es el 2014. Enmarqué 90 obras para después seleccionar 40, que son las obras que se ven aquí en la entrada de la galería, y después dentro de la galería, ya más en la parte más profunda del asunto, muestro lo del 2014, 2013, 2014, que son objetos escultóricos que siguen con la idea de los mueblecitos inútiles, pero ya se alejan del concepto mueble y ya se empiezan a acercar a un otro concepto que ya no sé cómo llamarlo, lo llamo por eso un objeto escultórico, que cualquier nombre que le pongas para mí estropea el contacto del espectador con el material, uno se acerca de una manera familiar y no termina de comprender muy bien familiar en qué es, y eso es parte de una intención que tengo como autor de la obra. Me topé con mucho trabajo hecho, porque yo enmarqué 90 obras, pero tenía 300, 400 obras pequeñas, formato, y verdaderamente me conecta una vez más con algo que cada vez que lo percibo, debo reconocer que es así, yo trabajo mucho. Hoy para mí se produce una suerte de matrimonio, porque yo siempre firmé como Julio Hirsch en todas mis muestras, y hoy por primera vez acoplo al Hirsch, el Chávez, que es mi nombre artístico-actoral, porque he decidido unir las familias y terminar con esa división, que en definitiva no produce otra cosa que equívocos. Fue una experiencia sumamente atractiva, porque la obra que presento en este momento, en el 2013-2014, es una obra muy liviana, muy frágil, muy sensible, muy aérea. La obra más liviana que presento acá pesa 16 gramos, y la más pesada no es mucho más pesada. Entonces, yo no soy una persona liviana, más bien soy una persona pesada, y puedo llegar a ser hasta denso. Y me llama mucho la atención producir hoy una obra tan liviana y tan vulnerable. Y me gusta, me expresa, me libera, me evidencia y me da gracia pasar tantos años protegiéndome hasta para finalmente terminar mostrando mi vulnerabilidad en una Vernissage.